Que tonto que fui, que tarde caí, como me mentiste, como te creí, parece que es fácil para ti, hacerle a cualquiera lo mismo que a mí. Me hiciste pensar que me ibas a amar, que me adorarías, y ahora te vas, pedirás hablar, te disculparás, llorarás un poco y te marcharás. Yo voy a decir que no, que no te disculpes, no ves que me humilla, que me tiras de rodillas, por favor. Comprendo que tu juego, cubrirte tras un velo, provoca sensación a mí. Digo a mí, hazme un favor ahora, si no es verdad no llores, al menos si algo no está en el final. Si estás hablando en serio, prefiero que te apures, queremos en novernos, pero ya no puedo soportarlo, al fin me estás dejando, quisiera irme antes de llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!